El brillo de tus ojos Tu aliento, tu calor Hace palpitar mi corazón No podría vivir sin ti Y no debe estar a tu lado Pacientemente Escuchar tu dulce voz Es lo que más deseo No hay nada que pueda llenar Mi vida de felicidad Si no eres tú Contigo seré muy feliz Sin ti No me moriría En ti Mi vida valdría Te amo Te amo Sin medida El destino no es casualidad Contigo por ser especial Por tenerte tan feliz Amarte hasta el fin No hay nada que pueda llenar Mi vida de felicidad Mi vida de felicidad Si no eres tú Contigo Contigo seré muy feliz Sin ti Sin ti Sin ti No me moriría Sin ti Contigo Seré muy feliz Seré muy feliz Contigo Yo quiero vivir Contigo Todo es real Contigo Todo es especial Contigo Ya Ya Me Seguimas Pero no